...posturas o de manifestaciones o de expresiones manifestadas por usted, dicen, pero es que FAT me suena a izquierda y los independientes no me convencen ya mucho. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va por el montón. Romper las cadenas que tenemos en la cabeza es un proceso. Y yo no tengo duda que en ese proceso nuestro pueblo va a jugar papel determinante. En las ciencias sociales los opresores no son para toda la vida. Y los pueblos no aguantan la opresión toda la vida. Siempre la transformación y el cambio es posible. Y en eso precisamente el FAT juega un papel determinante. Poder desenmascarar a los falsos independientes, poder poner el dedo en la llaga a los representantes de los partidos tradicionales y su gobierno nefacto de robo, saqueo de los recursos del Estado, de los dineros, de los bienes públicos, de los recursos naturales. Ha de llegar el día, y espero que sea este 5 de mayo, en el que el pueblo sin duda, en esa transformación histórica que corresponde, pueda hacer la diferencia. Y estos son procesos, y como procesos levantados desde el seno mismo del pueblo panameño, nosotros venimos aportando en la dirección correcta a efecto de levantar los niveles de conciencia, de combatir el clientelismo como forma de movilización de masas. Porque cuando usted escucha de esas movilizaciones, de caravanas, ahí se reparte de todo, la gente lo sabe. Y obviamente este sistema de partidos políticos, de clientelismo, de los que se roban para después hacer campaña y después volver a robar, creo que todo el país está consciente de lo que está ocurriendo y hay que buscarle una salida. Así que la esperanza nuestra es el pueblo, como cientista social entendemos claramente que el sujeto histórico de la transformación es el pueblo, y a ese pueblo nos estamos dirigiendo, y a ese pueblo le estamos hablando, y a ese pueblo le estamos proponiendo la posibilidad de una salida distinta a la que hoy existe. Me dicen por aquí, en las líneas del whatsapp, me dicen, pregúntale al señor Saúl, antes lo veíamos más en la calle cuando había protestas sociales por alguna lucha en la clase obrera, ya no lo vemos tanto en la calle, ¿por qué? Yo creo que eso es simplemente no tener memoria histórica, si alguien ha estado en la calle junto al pueblo, hemos sido nosotros, porque hemos luchado de forma permanente. Aquí, por ejemplo, frente a los escándalos de corrupción, las únicas organizaciones que estuvieron en la calle con más de 10.000 personas, más de cuatro veces, fue nosotros, ¿quién más lo hizo? Y es fácil, es fácil, qué sé yo, estar de la comodidad al teléfono, decir, no hiciste esto, no hiciste aquello, pero la verdad es que somos muchos y a la vez pocos los que siempre estamos pendientes de los problemas nacionales, los que siempre luchamos, no importa la administración que haya gobernado, siempre hemos estado al frente de defender los derechos del pueblo panameño en términos generales y del Estado Nacional. Así que yo creo que son apreciaciones que son muy, si puede darse un calificativo, muy superfluas frente a realidades concretas que se han vivido y que se están viviendo y que seguiremos viviendo. Cuando usted entraba, yo le hablaba de una problemática que se estaba dando en educación y uno de los dirigentes, el profesor Humberto Montero, me decía, Leidy, lo que pasa es que ninguno de los candidatos ha hablado en concreto de cómo va a solucionar o cómo va a invertir ese 6% que hemos luchado por tanto tiempo y que todavía pareciese que la educación es el último eslabón dentro de los planes de trabajo de cada uno de los candidatos. Bueno, yo lamento si eso así se dio, esa es su apreciación. Sin embargo, nosotros no solo se trata de proponer, sino de hacer. Si él se está refiriendo a los partidos tradicionales, suscribiré al 100% lo que ha dicho porque todos han sido gobierno, incluyendo a los sobrinos independientes y nunca han invertido el 6% de Producto Interno Bruto en la educación. Nosotros lo estamos proponiendo y lo vamos a invertir, sin duda. En infraestructura, en poder tener las condiciones dignas para que nuestros estudiantes, docentes puedan, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tener las herramientas requeridas para el conocimiento. Le hemos propuesto a los docentes de la patria promover desde el Estado maestrías, posgrado, en pedagogía, porque es la ciencia sin duda que se encarga de poder ayudar a transmitir esos conocimientos y especializarlo aún más a ello de permitir subir la calidad de la educación. Hemos propuesto revisar el currículum, regresar allí, las materias humanísticas y sociales, también fortalecer la materia científica. Hemos planteado el tema necesario para las universidades públicas concernientes a la investigación, a la tecnología, a la innovación. Son elementos que deben ayudar, sin duda, a poder subir la calidad de la educación. Hemos propuesto, por ejemplo, que la educación debe ser gratuita desde la edad de la infancia a los niveles superiores. Entonces, así es como se van a invertir los recursos. Ahora, si lo que se quiere es una receta, 10 centavos aquí, 20 centavos acá, obviamente eso no se puede discutir en medio de una campaña. Claro. En temas presupuestarios asignados a los recursos, la ejecución, obviamente, de quienes van a estar al frente, la vinculación de nuestros docentes y de nuestros estudiantes, que nadie escucha a los estudiantes ni a la juventud, en este país, les vamos a regresar sus asociaciones de estudiantes a la juventud para que puedan opinar, para que puedan debatir, para que puedan, sin duda, hacer sentir su voz en todo el país. Así que, estas son propuestas concretas que nosotros hemos hecho y que seguimos haciendo en esta campaña. Y además de nuestro plan de gobierno que hemos publicado a nivel de Internet allí para que cualquier ciudadano pueda leerlo y pueda ver con precisión todas las propuestas que hemos hecho desde el Frente Amplio por la Democracia. Pero además, debo decirle a los docentes de la patria que ellos saben perfectamente, simplemente recordarles. Cuando ellos están en las calles luchando, que cuando ellos enfrentan administraciones que los humillan, que los desprecian, que tratan de tirarles o ponerlos en contra de los padres de familia y los estudiantes, aquí estamos los luchadores sociales que siempre hemos dado la mano de solidaridad con ellos. Como juntos hemos luchado en momentos como la reforma del Seguro Social del año 2005 del gobierno del PRD, casualmente, Martín Torrío. Así que no nos debemos confundir, no nos debemos engañar. La práctica como criterio de la verdad deja ver claramente que quienes nos oprimen, a todos, son los mismos que hoy se presentan como candidatos, son los mismos partidos, los mismos oídos independientes que tenemos 30 años después de la invasión, porque no se ha resuelto el problema de la educación en esos 30 años, o el problema del agua potable, o 30 años no son suficientes para haber resuelto los problemas de salud, en fin, los problemas que hoy agobian a la mayoría del pueblo. Señor Saúl, en base a, hablando de los recursos, que los recursos son puestos por los gilenos del pueblo a través de la recaudación... Todo lo que pagamos. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer para que ese dinero no sea como el festín del Ministerio de Educación con la Contraloría, cuando en estos momentos estamos teniendo estos, no digo yo escándalos, pero que ya pareciese que fuese el pan de cada día, de que los diputados hacen con la plata de nosotros lo que bien les da la gana? Nosotros hemos propuesto la necesidad de una constituyente que garantice la certeza del castigo, que persiga la corrupción, que no pueda prescribir el perseguir la corrupción y a los corruptos, el delito, me refiero, de corrupción. Pero además, que tienen que ser juzgados, tienen que ir a las cárceles y tienen que sin duda el Estado recuperar a los robados. Esa es la mejor forma de enfrentar este problema. Certeza del castigo. La capacidad de que en esa nueva constitución los políticos no tengan fuero electoral es importante. Lo que dije hace un rato, que el pueblo pueda tener el derecho a revocar mandatos por corrupto, por incapaz o por mentiroso, todo eso debe ayudar a descentar el Estado. Nueva regla del juego. El problema es que aquí un escándalo de corrupción tapa otro. El que tenemos hace unos días son las planillas hechas públicas por el Contralor. Pero a ver, vamos a ver, vamos a ser serios. Eso no es que los diputados llegaron, echaron todos esos tres millones al bolsillo y se los llevaron ellos solos. Eso apareció en el presupuesto general del Estado. El Contralor tenía que controlar esta situación, precisamente su razón de ser. Ahora, a pocos meses de terminar el gobierno, sale a relucir este tema. Bueno, salió a relucir. Ahora vamos a ver si hay certeza del castigo. Porque ya sería la segunda vez que se denuncian, segunda o tercera vez. Si esta plata se va a recuperar, etc. Y si los que son responsables de este saqueo van a ir presos. Eso es lo que tenemos que debatir. Pero ¿qué pasa? Cada año de gobierno actual, al igual que el del gobierno pasado, el gobierno pasado fueron 420 millones de dólares, de los cuales dispusieron los diputados. ¿Quién está preso por eso? Nadie. Por eso es que nosotros decimos que todos son más de lo mismo. Así que, ¿de qué se trata esta transformación? Se trata de que haya certeza del castigo. Se trata de que entendamos que este problema hay que enfrentarlo. Que entendamos que debe haber una nueva estructura del Estado, un nuevo Estado, nueva regla del juego para que los corruptos no puedan hacer esto precisamente que estamos conversando en estos momentos. Claro. Señor Saúl Méndez, de pronto esta pregunta le va a causar un poco de inquietud. No sé. A ver. Ayer en un programa de debate a usted le hicieron una pregunta puntual sobre si usted no fuera candidato por cuál elegiría, pero yo se la voy a cambiar. Si en estos momentos usted viviese en Panamá y los candidatos fueran Donald Trump, Maduro y Putin, ¿por quién votaría? Ni Maduro, ni Putin, ni Donald Trump van a ser candidatos en Panamá, así que no tendría que votar por ninguno de ellos. Hipotéticamente. Ni hipotéticamente pueden serlo. Ok, está bien. Señor Saúl Méndez, 5 de mayo ya se va a llegar la hora cero. ¿Cómo se siente? Yo me siento bien. La verdad es que ese calor popular, ese intercambio con el pueblo, en sus casas, en las comunidades, con la juventud. La gente reclama trabajo, no limosna. Nosotros no somos un pueblo de limoneros, somos un pueblo digno, que queremos trabajo digno, con salarios dignos. Y la gente lo expresa claramente, que la sorpresa va a ser grande, que están cansados de los mismos de siempre, que hay que dar la oportunidad. En fin, yo me siento bien. Creo que hasta este momento que estoy contigo hemos cumplido una tarea fundamental y es de poder traer propuestas, llamar al dueño del poder, al pueblo, a actuar, que no puede ser un simple votante de cada cinco años, sino que tiene que ser una democracia participativa. Más activo. Y eso hay que conquistarlo porque los poderes actuales, el status quo, no le interesa que este pueblo esté organizado ni que esté controlando las malianterías que se están haciendo. Por eso es que yo me siento satisfecho de que hemos podido, dentro de nuestras posibilidades y capacidades, expresar nuestras ideas, que además, debo decirlo, es la síntesis que recueve una larga lucha en nuestro pueblo por vida digna que nunca, nunca ha llegado para todos. Ayer el presidente Varela en una entrevista de CNN, el periodista le preguntaba cómo se sentía él, en base a su gestión, y él decía que él fue un presidente institucional, que nunca fue autoritario. ¿A usted le parece que el presidente nunca fue autoritario? Bueno, yo la verdad puedo juzgar la personalidad quizás del señor Varela. Cuando digo juzgar es quizás incluso de forma general, porque si vemos la personalidad de él, tú no ves que una persona así como confrontativa, ¿no? Se nota claramente que la personalidad de él es un tipo de personalidad que no es como el otro que estuvo anteriormente, o como el toro, etcétera, que tienen otro tipo de personalidad, ¿no? El uso, el uso, el uso del poder, el uso del poder, no cabe duda, yo no he visto que se haya hecho lo que hay que hacer ejemplo de este problema de corrupción que estamos hablando. Ahora, cuando se habla de un Estado, se habla de la separación de poderes, que es teoría, y que además cada poder debe ser el que corresponda. En Panamá tenemos un problema en el que pensamos que el presidente es el que investiga, juzga y mete a la cárcel. Por eso es que la propuesta tiene que ser clara, tiene que ser integral. Cuando nosotros hablamos de constituyentes, estamos hablando de 60 panameños y panameñas que asuman los tres poderes del Estado, ejecutivo y legislativo judicial, y barra todo lo que existe, que redacte la nueva constitución, y que entonces elijamos nuevas autoridades, para que cada una juegue un papel distinto al que ha venido jugando hasta hoy. Por ejemplo, estamos proponiendo que los magistrados y jueces sean designados a través de mecanismos como cuáles. Elección Popular puede ser uno, o por concurso de oposición. Eso es, llegan 20 abogados, presentan sus créditos, todo el mundo dice que tiene la capacidad, bueno, ahora vamos a competir por conocimiento. Claro. El que más sabe, se gana su vacante. Así como si fuera un examen. No lo nombra el dedo del presidente, ni lo ratifica los diputados. Sino el mérito. Entonces, ¿qué significa esto? Significa también que tiene que estar allí el nuevo mecanismo de poder sustituirlo, si es corrupto por un lado o si simplemente no puede ser el cargo. Para que la justicia haga lo que corresponde. Por eso es que decimos que si tú le quitas el foro electoral a los políticos, del cual se esconde... Ah, y si caminan parejitos. Si el pueblo puede revocarle el mandato, ¿me explico? Y además entra la justicia a jugar su papel, empezamos a enderezar este problema. Así que la pregunta sale por el tema de Varela. Digo, la personalidad de Varela no es una personalidad, por lo que yo entiendo y veo, de imposición y de confrontación. Sin embargo, el actuar de Varela como mandatario, protegiendo toda esta situación que estamos discutiendo, el tema del presupuesto general de la nación, en el que entró esta partida a los diputados, el tema concerniente a la ejecución de la política económica neoliberal, es lo mismo que ha pasado desde el difunto Endara hasta aquí. Tú hablas de Endara, hablas de Pérez Valladares, de Mireia, de Martín, de Martinelli y Varela, todos han ejecutado la misma política pública, beneficiando a un grupo minoritario en contra de las mayorías. Ahora, cada uno con su característica, uno es más autoritario, otro que masacran, otro que creen que son dueños de todos nosotros, pero todo es como una escalera, un peldaño lleva al otro. Y eso es lo que nosotros hemos definido como la partidocracia, como el continuismo, como más de lo mismo. Es decir, uno te lo puede decir gritado y el otro te lo trata de decir suave, pero te están aplicando lo mismo. Claro. Bien, son las 7 y 18 de la mañana, señor Saúl, se me acabó el tiempo. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven por aquí, por las redes, aquí en el canal. Gracias, Leidy, por la oportunidad y ojalá podamos seguir teniendo otras. Gracias. Claro que sí, por ahí lo voy a estar viendo. ¿Va a ser cierre de campaña? Estamos en eso. Nosotros, el primero de mayo, que es el día histórico de la clase obrera y como dirigente obrero y obrero, obviamente nos sentimos reivindicados en ello. Así que, sin ser formalmente un acto de cierre de campaña, yo como individuo y el FAT como estructura social en la que convergen obreros, trabajadores, etcétera, pues pensamos que es nuestro día de cierre. Qué bien. Así es, todos los que estamos trabajando a celebrar ese día, porque hay que lucharla, porque si no se sale a trabajar no hay para poner en la mesa. Toda la historia de la humanidad, desde la era de la piedra hasta aquí, cuando el hombre recolectaba o cuando ya empezó a sembrar y a cazar, el trabajo humano es el capaz de generar la riqueza, atender las necesidades y eso es, sin duda, una actividad que no va a poder ser sustituida hasta ahora. Ya si el mundo se robotiza, igual los seres humanos tendrán que beneficiarse de lo que se pueda hacer productivamente. Así que, aprovechando, feliz día de los trabajadores, no del trabajo, de los trabajadores, porque también hasta los conceptos los enredan aquí. Saludos y gracias. Gracias, señor Saúl. Y el 5 de mayo, nunca más por lo mismo. Gancho al 6, candidato a representante, alcalde, diputado, presidente. Bien, 7.20 de la mañana nos vamos a un cambio comercial y de regreso los espero aquí en su noticiero Despierta Panamá. Pino, jefe de la Policía Nacional, menos 30 puntos. Los crímenes...